¡Hola mundo de YouTube! Aquí va mi primer video para empezar de cero en este universo tan grande e interesante Pero, lo primero es presentarse, ¿no? Pues me llamo Glorendy, sí, mi nombre es un poco inusual Por eso me puedes llamar Glorendy, como lo hacen casi todos los que me conocen Tengo 27 años y soy licenciada en educación en la especialidad de pedagogía y psicología Y actualmente trabajo en una escuela de danza en La Habana, Cuba Pues sí, vivo aquí, en Cuba Y creo que hay mucho por contar todavía sobre mi país Se preguntarán, ¿qué hago aquí? Pues la respuesta es que siempre me ha sido atractivo este mundo Que, por cierto, requiere de mucha creatividad Desde que estudiaba en la universidad comencé a hacer videos para participar en concursos O para ampliar la exposición de algún trabajo Y pues con este canal, quiero emprender un proyecto personal de trabajo En el que podamos crecer y aprender juntos, ustedes y yo Seguro que querrán saber un poco más de mí Pues les cuento que me encantan los atardeceres y los amaneceres También el mar Aunque les advierto, me da terror pánico nadar Y me encanta cocinar Soy muy casera en la vida cotidiana, pero eso sí Me gusta mucho viajar y conocer lugares nuevos Me considero una persona alegre Y siempre trato de tener una sonrisa en la cara Aunque sea un día malo Soy bastante tímida Por eso quiero romper estos miedos e inseguridades internas que tengo Y creo que este es un buen paso para eso A los que ven o verán en el futuro este video Les doy la bienvenida a este, mi canal Que va de Cuba, de la vida cotidiana De historia y tradiciones cubanas Así que si te gustó este pequeño videito de presentación No olvides darle like al video Dejarme en los comentarios lo que te gustaría ver por aquí próximamente Pero sobre todo, no olvides por nada del mundo Suscribirte Nos vemos pronto Chao